Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura En trombo lanzando rimas sin remordimiento Dejando a todo falso pegado en el pavimento Sigo haciéndolo y diciendo que tengo el argumento Para decir que en el rap soy demasiado violento Así que atento, que esto es dura filosofía Lo hago con rebeldía, pero activo en la vía Con un hacha en mi espalda que me fui de la jarpía Y cuidándome para que no llegue el final de mi día No me importa lo que piensen todos estos supuestos raperos Que se la tiran de una gran vaina y al final son rotos de ñero Yo soy un monstruo, la liga coso, me vuelvo un ogro Y no me hace falta escribir porque con solo un fucking vital Y con rimas a todos destrozos Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura Ya se prendió, somos los adictos al hip hop No le tememos a la calle porque ella nos crió El hip hop es un arte libre de expresión Se lleva en la sangre así como la llevo yo Como un guerrero activo siempre con la cara en alto Demostrando que el hip hop en Venezuela está mandando No me paro, se cree siempre aquí avanzando Como un soldado dando puñalada a muchos falsos Como mis capacidades mentales que afina no tienen finales Con rimas rurales de fin de lujo y afino sin truco Mila igual a limos, remitos, ritmos, generos El ritmo mi mente trabaja muy rápidamente Lo dejo inconsciente con letra coherente cañón La prendo, eso no explota A foco conflicto que prende, la fiesta de guerra Con rimas que llenan la llevo muy rela Exploto que pago, la llevo calmado, muy bien relajado Rimas que lleva mi mente volado Muy bien on the crowd, te lo he ensañado Ajá, y dice así, men Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop, men La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop, men La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura Yeah, ya ustedes saben quiénes son Los de la cuadra, mejor conocida como Chayolandia Ja, ja, ja GFC Guerreros fieles a la calle Chicho en sí, men Jairo Fron N.C.I. GFC serio, pa' la gente seria Agradecido por tu apoyo, mi gente Sueltalo Ya se prendió, así que actívense menor Que llegó la hora de darle play al hip hop, men La mano arriba es el que apoya esta cultura Para que entiendan que somos materia pura Pura Pura